Radio TV punto MX presenta Lo que ellos piensan Con Laura Estrada Lo que ellos piensan 60 hombres ya lo quisieran Porque aparte es noble Escribe sus propios temas Sus arreglos musicales Pero que dijo usted Ya me lo va a presentar ahorita Pues fíjese que no En un momentito más A quien si voy a presentarles Y que me da muchísimo gusto Porque en primer lugar La admiro de una forma impresionante La admiro en lo personal En lo personal Como amiga Es un ser humano extraordinario Siempre que Tú quieras A cualquier hora Siempre vas a contar con ella Hablo de mi experiencia propia Por supuesto Siempre contarás con ella Absolutamente al mil por ciento En lo profesional ¿Qué les puedo decir? En lo profesional Es la reina grupera Nada más La reina grupera Habrá programas de gruperos De bandas O muchas que intenten La verdad Porque es válido Que también Pues medio lo intenten Y como que medio le salga Pero La verdad Nada más hay una Hay una La verdad O sea Tiene una trayectoria Impresionante Es respetada En el medio No nada más En el medio De los gruperos De bandas Sino en el medio Del espectáculo Del periodismo Y obviamente Los años de trayectoria Y su trabajo Lo avalan Y para mí Créanme que es un honor Es un placer Porque Ah mire Que como anduve Tras de ella Mire que anduve Más tras de ella Que por quien Debo de andar Y bueno Hasta que se me hizo Yo le pido por favor Pues a usted En su casa O donde esté Ayúdeme Echarle un aplauso Por favor A mi querida Chicuela Bravo Preciosa Hermosa No bueno Que presentación Tan linda Me quedé corta Pero bueno Ahora voy yo Porque No se trata tampoco De que cebollazos Ni nada Tú sabes que no es así Sabes que soy tu fan Que te admiro muchísimo Porque eres Aparte de De lo guapa Que la ven por fuera Pues es más guapa Todavía por dentro Imagínense lo que es eso De low No es un inconveniente Con ese numerito De así Ese arremueque De la pelo Que me encanta que haga A mi no me sale Pero es un tic Es un tic amiga Nunca lo dejes Por favor Y además eres muy querida También por el medio Eres muy talentosa Muy inteligente Me has tenido pegada Y yo estoy segura Que por ejemplo Un señor como Pepe Cárdenas Jamás le daría una entrevista Como la que le dio A Laura Estrada En este programa Que además Es idea totalmente tuya Lo que ellos piensan Sí Y yo creo que es algo Que todas queremos saber ¿Qué piensan los hombres? Por Dios Pues te voy a decir una cosa Chicuela Yo ya no quiero ¿No? De plano No la verdad Mientras menos sepa Y mientras más inocente Me agarren mejor De plano De planísimo O sea la verdad Bueno O sea No, no me interesa Así tan drástica Sí, no me interesa No me interesa saber Lo que ellos piensan Ni como Ni como Dicen en mi rancho ¿No más tantito? Ok Nada más ¡Ah! ¡Oh my God! Ok Ya empezó Ah, qué barbaridad Chicuela Lo que me haces decir Oye no preciosa O sea Tú sabes que antes De que este proyecto Se llevara a cabo Que ya estamos a punto De cumplir un año Y que bueno Que va a haber un gran festejo La única La única Que sabía A donde me virió Y me preguntaban De todas partes La única Que sabía Mi realidad Mis ganas Y de dónde iba yo a estar Porque ya lo sabía Desde hace mucho Sí ¿No? Y aparte me da mucho gusto El éxito que has tenido Los invitados Tan espectaculares Que has tenido Tan distintos Siempre me sorprendes Porque además tiene Esta manía de Es así Es así Es guapo Tú las traes Que sí que no Que yo que tú Y no dice quién es Y hasta uno así Con el subsidio Ay y si supieran Quién está aquí No bueno Ahí sí le atinaste Reina Gracias por invitarme A ese programa Porque soy mega fan O sea ultra mega archi Re contra fan Johnny no es al piso Estoy yo ¿Y dónde están? En el piso Esos en cajito negro Que están ahí Son los míos cariño ¿Esos eran los míos? No Oye amiga Chicuela Mil gracias de verdad amiga Te amo Te quiero Te respeto Te admiro Bailo contigo ahorita Si quieres Este Lo que quieras Muchas gracias por estar aquí Por aceptar Venir aquí a la cabina Estar en este programa Y bueno Es lo máximo Muchísimas gracias Me siento honradísima Yo más Gracias preciosa Y bueno Por otra parte Yo quiero agradecerle Infinitamente a Diario Imagen Mi querida Gloria Carpio De verdad Yo no sé cómo agradecer Tanta generosidad Bondad de tu parte El apoyo Me hacen en honor De salir en sus páginas Cada semana Anunciando mi programa Diario Imagen Búsquelo en Twitter Diario Imagen También en Facebook Y bueno Nos mandaron a hacer Unas agendas De piel maravillosas Miren nada más De qué manera Empecé yo el año Con esas agendas maravillosas Aquí apunto Todas mis citas Todas De trabajo Por supuesto Y este Y bueno Mil gracias Gloria Carpio Mil gracias Diario Imagen Por esas maravillas De agendas Que nos mandaron Oigan Vamos a hacer un corte comercial Yo le pido por favor Que no le cambie Tenemos un programa Sumamente especial Un programa padrísimo Este un programa Muy muy padre Eh Del amor ¿Qué crees? ¿Usted cree que el amor existe? Entre una mujer Un hombre El género no importa Yo difiero de algunas cosas Va a haber un pequeño debate Aquí con mi quedad Chicueli Con nuestro invitado Que bueno Si algo tiene El romanticismo Lo lleva En la sangre En la sangre Y el erotismo también Ah No me digas Y eso como Lo supiste Porque tiene un disco Que se llama Letras prohibidas ¿Mandé? Porque tiene un disco Que se llama Letras prohibidas Ah es que estoy platicando Contigo Pues no nos vemos Aquí en la pantalla Nada más Por eso volteaba Aquí con Charly Así para que viera Con quién estoy platicando No Exacto Si tiene un disco Que se llama letras prohibidas Que todo el contenido Es erótico Es erótico Ya ves que a mí Casi no me gustan Esos temas No se te da No se me da Y ahora con el cuerpazo Que traes Creo que menos Cálmate Ay no No bueno Quiero que menos Yo le pido por favor No le cambie Este programa Está de 10 Está maravilloso Vamos a intentar Enamorarnos Vamos a intentar Que usted disfrute Que goce Que se relaje Y que vea nada más A gusto A gusto A gusto A gusto Plan tranquilo Aquí a gusto Con una copita Que tenemos aquí Deliciosa Trufitas Con trufas Con un vinito Delicioso Y este no le cambie Yo soy Laura Estrada Esto es el programa Su programa Lo que ellos piensan Transmitido totalmente en vivo Desde la bellísima Y hermosa ciudad de México Y bueno Buenos días No buenas noches No si buenos días Grecia Vamos a un corte Y regresamos Vamos a un corte Lo que ellos piensan Regresamos Que tienen de sexy Y los hombres Arriba de los 40 Al igual que un buen vino Muchos hombres Se vuelven más atractivos Conforme pasan los años Muchas son las mujeres Que prefieren a un hombre maduro Sobre cualquier chico de 20 Aquí algunos puntos Su amabilidad Durante las citas La calidad de su atención Es lo que distingue A estos hombres maduros Haciendo que muchas mujeres Caigan rendidas a sus pies Los hombres que han logrado Un cierto nivel de éxito profesional Son muy atractivos El tipo de hombres expertos y poderosos Siempre excita La mayoría de los hombres maduros Tienen tema Buen gusto Están dispuestos a complacerte En cómo sorprenderte No se la pasan hablando del gym O de sus exnovias No hay nada más sexy que un hombre Con un poco de sal y pimienta Puede que suene un poco anticuado Pero es muy agradable toparse Con un hombre caballeroso Que te trate como mereces Generalmente los hombres más jóvenes Ya no hacen este tipo de cosas Los hombres maduros Tienen mayor experiencia en la intimidad Saben lo que realmente funciona Son mejores en el sexo Están más dispuestos a dar placer a su pareja En comparación Con la mayoría de los hombres más jóvenes Que solo piensan en ellos Yo soy Laura Estrada Y esto es Lo que ellos piensan Lo que ellos piensan Regresamos Bueno, qué bueno que continúan aquí con nosotros Ya ven, romántica ¿A poco no les encanta? ¿No se acuerdan de este tema? De Rey Clevemente Es un tema extraordinario Si usted tiene un poco de tiempo Búsquela y escuche la letra No sabe qué letra más sentida Más así de No lo puedo creer A mí me gustaría Digo, obviamente Estos chicos la cantan maravillosamente bien Pero Me gustaría saber Conocer quién escribe esos temas De eso se trata este programa De que esté aquí Quién lo escribe Quién lo cante En qué piensa Por qué Cómo Es el chiste Pero el tema que acabamos de escuchar Es maravilloso Y bueno, continuamos aquí Mi cachicuela Este, ¿qué te pasa? ¿Por qué tan guapa? ¿Qué me cuentas? Pues muy contenta La verdad, muy contenta En Bandamax Con los dos programas Que tengo Que fíjate que Ves que tenía un programa Para los cantautores Sí Y lamentablemente Pues todos los ciclos terminan Es bueme 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 Chicuela Cumplió su ciclo Y en lugar de ese programa Tengo ahora uno Que se llama Bandamax TV Que está dedicado Que está dedicado también A alguien que no tenía Un espacio en la televisión Y que creo yo Que es muy importante Los fans Los fans Son los que hacen Realmente al artista En mi muy humilde opinión Entonces en este espacio Bandamax Le abre este espacio A los fans Que nos mandan un video O una foto Y la historia De cómo consiguieron su foto Con la banda El Recodo Con Julián Álvarez Con la MS Con el grupo O que muchos guardan Los tickets Exactamente Las historias son Extraordinarias No sabes las sorpresas Que me he llevado En todos sentidos Emotivas Claro Dramáticas Chuscas Lo que tienen que hacer Lo que tienen que trabajar Para conseguir Todo lo que tienen que viajar Y los problemas A los que se enfrentan Para lograr la foto O para lograr el video Tenemos una llamada Oh my god Tenemos una llamada Y precisamente En este momento Que estamos festejando Este aunque sea Miércoles 10 de febrero Que estamos festejando De alguna manera El día del amor Y la amistad Hay un cantautor Que en lo personal Y bueno La chica no me deja mentir Que admiro Que quiero Es un hombre Extraordinario Es un tipazo Tiene un talento Maravilloso Y próximamente Lo vamos a tener aquí El 20 de febrero En el teatro Metropolitan Tienen tiempo Para conseguir sus tickets Porque este show No lo pueden perder Y a quien me refiero Mi querida Chicuela A Santiago Cruz Que lo conocí por ti Santiago Cruz Desde Colombia Me supongo que está Desde ahí ¿Nos escuchas? Precioso ¿Nos escuchas? ¿Le ponemos qué? Aquí le ponemos ¿Ya le puse? ¿Ya le puse? A ver ¿Otra vez? No bueno Se nos cortó Pero bueno Aquí está Santiago Cruz Rondando la cabina Tenemos Sí Tenemos la llamada Con él Entonces Sí En un segundito En un segundito Entonces Bueno Continuemos Mi querida Chicuela Ahorita que nos hagan Favor aquí Mi querida Gris Y mi querido Charly Para conseguir Notar la llamada Con mi querido Santiago Cruz Que bueno Que por supuesto Ahí vamos a estar Sentadas desde Primera fila Por supuesto Bueno te decía El programa de los fans Van a Max Mi Chicuela Hermosa El programa de los fans Y tengo otro Que se llama Más allá de la fama Que también es nuevo En donde hablamos Con el artista Con los Obviamente Los más importantes Exponentes Del género regional mexicano Y pero aquí Tratamos de saber Que hay Justamente Como el título lo dice Más allá de la fama Más allá del cantante Más allá del grupo O sea que nos digan cosas Que nunca han dicho Ante una cámara Entonces ahí yo tengo Que hacer mi tarea Y tengo que pues Rascarle Indagarle Si me entiende Como meterme Así como Estoy bailando En Honduras Si me explico Para descubrir Hacerlos llorar A lo mejor Echarnos un rapidín Verbal Por supuesto Ay estos rapidines Como son No los conozco De plano Pues son preguntas Un poco Picaronas Digamos Sexosas Este Que paso Quien llego Ah llego un invitadaso Ay ok Maravilloso Bueno no se pierdan En Banda Max Banda Max TV No 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 A ver Y también más allá de la fama A ver A ver que nos quede claro Mi querida Chicuela Más allá de la fama Martes 9 de la noche Repetición domingos 4.30 de la tarde El otro Banda Max TV En los viernes 4 de la tarde Repetición domingos 7.30 de la noche Y aparte tienes Solo Pero falta la frase Solo por Banda Max No y además Tienes una página www.lachicuela.com Tengo un twitter Arroba Chicuela Un facebook La Chicuela Oficial Y un instagram Lag y un bajo Chicuela No bueno Y si supiera Cuántos seguidores tiene Bueno o sea Que maravilla Te lo mereces preciosa Bueno nos están ahorita Este ya dicen Que ya tenemos Aquí en la línea Eh Usted sabe Que estos enlaces Son un poco complicados No por nosotros Sino por las señales Ay estas radio Radio comunicaciones Ay no mejor me No no Ya lo tenemos en la línea No me digas De verdad Santiago Quiero oírlo Ya lo tenemos Ya lo tenemos Bueno hay que nada más Acercar obviamente aquí Les comentaba yo hace un Un minuto Que en lo particular Es un hombre al cual Yo admiro Admiro muchísimo Lo quiero Me parece un hombre Extraordinario En todos los sentidos Y que bueno O sea yo estoy feliz De la vida Porque próximamente Se presentará El 20 De febrero En el Metropolita No lo tenemos No lo tenemos ¿Qué pasa con la llamada? ¿Se corta? ¿O qué onda? Es que está desde Colombia Es muy berraco Pues no Va y allá Pues hay que pedir Tengo que contarlo En mi libretita Deja pedirle ayuda Este a ¿A quién? Ay no sé A Blue Demon O al Salto No de Colombia Estamos hablando Oh my God No bueno Bueno Ay por favor Vamos a hablarle A Marlon Moreno Ay no Oye Acabo de llegar Este En este momento Tú vas a ser Si eres tan amable Me hago un poquito Para acá Te haces un Ay bueno Este programa es en vivo En este programa Pasa de todo Ok Nos podemos parar Nos podemos cantar Nos podemos hacer lo que queramos Nos podemos todo Porque acaba de llegar un invitado Que yo en lo personal También te digo O sea la gente que siempre Nada más yo quiero que sepa una cosa La gente que entra a esta cabina Es porque yo admiro O sea punto O sea No es de que a ver De que voy a investigar A ver que no No es porque admiro Y la verdad yo le agradezco mucho Y viene a contarnos Quien es Mi querido Ahí está echando un mensaje Pero bueno Ahorita le ponemos la A ver este Chicuela Comenta algo aquí A nuestros amigos Mientras yo te pongo la Silla preciosa Ay pues a mi me encanta Laura Estrada Porque aparte de guapa Es una profesional Es una mujer Que hace unas entrevistas Super distintas Yo nunca pensé Que iba a ver a Pepe Cardenas Diciendo lo que le dijo A Laura Estrada Y la verdad O sea Aplausos Y bastante pie Y así como él Pues de repente Nos sorprende Con un stripper Que nos cuenta historias Pues de verdad Que uno no se imagina Que un stripper Tenga esas historias Detrás de El hombre que vemos Pues bailando así Cachonamente Con poca ropa Y aquí vino A ver su corazón Y contó pues la historia De su vida Que me dejó impactada Y también ha tenido Políticos muy importantes Gente pues de todos Los ámbitos Empresarios Empresarios No bueno De todo Bueno mire Sabe que es lo padre De este programa Que es en vivo Exacto Y que en un programa En vivo sucede Lo que está viendo usted En este momento Que nos movemos Y sabes por qué me gusta Porque lo general En todos los programas De televisión Estás así Exacto No te puedes mover Las estatuas de marfil Claro Aquí no hay estatuas de marfil Aquí hay seres humanos Que igual nos equivocamos Igual todo Pero tratamos de hacer Un trabajo muy respetuoso Y padrísimo Para todos ustedes A ver Mi querido Juan José Ya llegó Pásale amigo mío Viene desde Quiero saber si viene De Baja California De Argentina De donde viene Mi querido amigo Si le puedes hacer Un campito Mi querida Chicuela Por favor Si es tan amable Pásale precioso Por favor Hola como estas Como estas Adelante por favor Estamos en vivo eh Estamos en vivo Osea que tu Este Nos podemos saludar Muy bien Que gusto verte Este no 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 nos saludas Porque no nos hemos presentado Ahorita Ahorita es sorpresa Es sorpresa Es sorpresa para todos Como estas Como estas precioso Que gusto saludarte Muy bien Cuéntanos Pues fíjate que Viniendo a Chicuela ya la conocías Ya como te va Como estas Muy bien Pues aquí saludando A las estrellas Venimos Vengo llegando de Argentina Hace dos días Y que estas haciendo Tu has estado En todas partes En los medios de comunicación Ahorita De que la giras Precioso Fíjate que Estaba trabajando Siempre me ha gustado A mi lo social Siempre he estado Ayudando a la gente Es importante El tema De la ayuda social Ahora si que Se van a sentar Muy juntitos No pasa nada Si tienen pareja No hay bronco Está mejor Entonces Como sabes Estaba trabajando En Fundación Azteca Y después tuve Un tiempo En Baja California También haciendo cosas Para ayudar a la gente Y programas sociales Y ahora me fui a Argentina A la embajada De México En Argentina Entonces también Es un reto interesante Porque pues estamos Haciendo muchas cosas Que ayudan al sector ¿Te vas por medio De un medio de comunicación O por medio de la política? ¿Ya estás en la política? Ya estamos en la política ¿Cómo ves? ¿Ah de verdad? Ya cambiamos de giro No siempre Yo entré Trabajé con una persona Que es político Este de Admoctezuma Al cual le mando un saludo Y siempre me inculcó Estar en lo social Así que seguimos En lo social Padrísimo Oye Pues a mi me encanta Que estés aquí Es un placer Que hayas venido Porque no vive aquí En el DF Entonces dije No está aquí No pues ven a saludarme Y aprovechamos De hacer un programa Hoy es miércoles 10 de febrero Por supuesto Pero tratamos De hacer un programa Dedicado al amor Y a la amistad Que es el 14 ¿No? Lo que significa La relación La relación de pareja Ahorita tú vas a ver Cómo se va a poner Pero por lo pronto Tenemos aquí en la línea Ahora sí Se los he cantado mucho Chicos No se preocupen Se los he cantado mucho Tenemos en la línea Un hombre que en lo personal Admiro muchísimo Es extraordinario Como ser humano Como persona Como cantante Cantautor Y bueno Él se encuentra en Colombia Y próximamente Dará un Este Un concierto El 20 de febrero Aquí en el Teatro Metropolitán O sea que tienen Perfectamente tiempo De comprar sus tickets Para De Para disfrutar Y Del gran concierto Que Realizará Mi querido Santiago Cruz Espero que ya lo tengamos En la línea Querido Santiago Aquí estoy Aquí estoy Aquí me tienes ¿Cómo estás? Mi querido Santiago Muy bien Qué gusto saludarte Es un placer Precioso ¿Cómo estás tú por allá? Créeme que el gusto es mío Mi querida Lau Aquí estoy muy bien De hecho Voy Camino a Bogotá Porque mañana Tengo Día de trabajo Allí en Bogotá Ensayo Para nuestros shows Del Metropolitan Que tú bien decías Un ratito Así que Muy ilusionado Porque además Los shows México Serán Mis primeros Conciertos del año Y ya Los últimos De la gira Así que Tiene un lindo sabor Me parece maravilloso Oye Santiago Está aquí conmigo En la cabina Adivina quién A ver A ver Empieza por ¿Con quién comimos En este Mariscos? Empieza por Chigui Y termina por Cuela ¿Y si te quedas Qué bombón? Como dice ella Choninos al piso Qué buena memoria Exacto Exacto Chorinos al piso Pero contigo Mi querido Santiago Cruz Yo tengo buena memoria Pero selectiva Ay Eso es Oye Eso es ser un caballero De verdad Oye Santi No sabes de verdad Qué placer Es este Que vengas a nuestro país A deleitarnos Con tu talento Con tu música Eres un hombre De verdad Que los sentimientos Que tú traes Que yo no sé De dónde Que ya luego me explicarás Haces que lleguen A todo el mundo Porque yo con una de tus canciones Siempre he llorado Y siempre te lo he dicho Y para mí va a ser un placer Disfrutar de tu concierto El 20 de febrero En el Teatro Metropolitán Y hablar contigo Le quiero agradecer infinitamente A la Negra Usuluaga Que es una extraordinaria Manager que tienes A Sony Music De verdad Que haya hecho posible Este Este Enlace Y que tú seas mismo Mi querido Santiago Cruz De que invite a la gente A que Pues ya Vaya Y compre sus tickets Para ir a verte Al Teatro Metropolitán Nada Laura Mira Te lo juro Que el agradecido soy yo Porque La Chicuela lo sabe Una de las De las primeras personas En los medios Si no la primera Que Que Habló de mí En algún momento En México Fuiste tú Así que para mí Es una ilusión muy grande Que nos puedas acompañar En el concierto Estar hablando hoy Contigo Tener a la Chicuela Ahí al lado Y ya Fíjate que este febrero Van a ser Cuatro años ya De mi primer concierto En México Por allá Por el 2012 Ese primer lunario Que hicimos Con tanta ilusión Y ha sido Un camino Muy lindo Un camino de recorrido De manera muy natural Un camino de recorrido De la mano De la gente Que ha sentido Mi música Y que ha hecho Del voz a voz En esta era digital Tan maravillosa El vehículo fundamental Del desarrollo De la música En México Apoyado en gente Como tú Gente como la Chicuela Y yo estoy muy contento De ese camino Que hemos recorrido Y orgulloso De que haya sido De esa forma Y este 20 de febrero En el Metropolitán Pues va a ser Un paso más Después de ese primer lunario Y después de haber Hecho y llenado Dos lunarios Hace Hace un par de años Ya otra vez Ahora ya nos mudamos De casa Para el Metropolitán Que además Conozco la importancia De este lugar allí Así que la ilusión Es enorme Oye Miguel Santiago Bueno pues imagínate Cómo estamos nosotras De poder recibirte De la gente Está Me doy cuenta Que tu talento Por supuesto Que se ha esparcido No nada más En este país Sino por varias partes Del mundo Y eso me hace sentir Muy orgullosa de ti Te admiro muchísimo Te respeto más Y bueno Y espero ansiosa Este 20 de febrero Para poder abrazarte Para poder disfrutar De tu talento Y te agradezco Infinitamente Mi querido Santi El que has aceptado Este enlace Con nosotros En este día tan especial Que estamos festejando El día del amor Y la amistad Que aunque no creo Mucho en el amor Pero bueno Hay que festejarlo De alguna manera Oye Pero dime una cosa Santi Nada más Tu crees en el amor Tu si crees en el amor Tu eres una Tu eres una Convencida absoluta Del amor Lo que pasa es que Te haces la que no Creo que me conoces Mi querido Santiago Cruz Santi Te mando un abrazo Con todo mi cariño Y espero vernos pronto Obviamente el 20 de febrero Y si eres tan amable Tú de tu propia voz Por favor Invita a la gente Que vaya a verte Al teatro Metropolitán Próximamente Claro que si Un beso primero Para ti Lado bien bien estrecho Para mi chico La bella Y querida Otro beso enorme Para toda la gente Que nos oye hasta ahora Otro abrazo aquí Gigante De este colombiano Santiago Cruz Que se muere de ganas De que llegue Ya el 20 de febrero Para quitar el escenario De Metropolitán Y entregar el alma Que es además Lo que nos gusta hacer En la vida Es subirnos al escenario A entregar el alma A través de canciones Y ahora la gente Nos quiere entregar la suya Para que se convierta En este diálogo Tan lindo Que es un concierto Bueno pues muero ya Por estar aquí contigo Y te mando un beso Y bueno Muchísima suerte Miguel Santiago Cruz Desde Bueno camino a Cali Camino a Bogotá A Bogotá Exacto Ok amigo Santiago Te mando un abrazo Un beso Te amamos Te queremos Y nos vemos pronto Aquí en la Ciudad de México Vale Mañana les mando Un videíto del ensayo Sale Me parece maravilloso Un beso Mi querido Santi Un beso gigante Para las dos Gracias Gracias de corazón Gracias a ti precioso Te queremos Vamos Besitos Bye bye Este bueno Pues mi querido Santiago Cruz Y bueno Ahora Nos vamos a un corte comercial Yo les pido por favor Que no le cambien Vamos a un corte No le cambien Porque mire Aquí ya está Mi invitado Que le quiere rascar a algo Vamos a un corte No nos tardamos Lo que ellos piensan Regresamos Besar es una experiencia Deliciosa Pero cuando se hace Incorrectamente Créanme que puede ser Una verdadera pesadilla Dicen que si un hombre Besa bien El 80% Nos hace pensar Que en la intimidad Bien sabrá Que hacer Es importante Que conozcan Los principales errores Que ustedes cometen Al besar No es nada sexy Pasar la lengua Por los dientes Créanme que esto Es repugnante Dejar a una sin aliento La verdad No está nada padre Es bueno tomar Unos descansitos Entre beso y beso Alejarse con regularidad Para mirarnos A los ojos Y esto nos dará La oportunidad De recuperar el aliento Y seguir deliciosamente Tener los labios resecos Como lija Y despellejándose Es poco agradable Bien humectados Créanme Que son más sabrosos Estamos de acuerdo Que en un beso Hay intercambio de saliva Pero por favor No inunden A la pareja de baba El peor de los errores Es el mal aliento Por favor Nada les cuesta Lavarse los dientes Y usar enjuague bucal Recuerden El mal aliento Puede matar la calentura Y cualquier amor Hay algunos Que tienen una lengua Exploradora Una cosa es pasar suavemente Pero otra Que explore hasta la campanilla El abrir los ojos Puedes revelar Que estás poco concentrado Y no sintiendo el beso Lo único que sí les puedo decir Es que besar apasionadamente Es lo máximo Yo soy Lauristrada Y esto es lo que ellos piensan Lo que ellos piensan Continuamos Bueno esto se ve en un programa Cuando es en vivo Pues me acomodo La blusita El cabello Pero pues ustedes No se preocupen Oigan Este tema que acabamos De escuchar Con Franco de Vita Es un clásico Es un clásico No tiene que ser Un tema actual Para saber que es Una buena música Un buen tema Este tema Tiene de fondo De verdad Una letra extraordinaria Imagínense nada más Si me dieran a escoger Una vez más Te elegiría Sin pensarlo Quien será la valiente O el valiente que diga Eso no lo sé Pero bueno Se lo oye muy bien A Franco de Vita Y viene mucho al caso Esto porque este programa Es un programa Dedicado al amor Con motivo del 14 de febrero Y que mejor Que tener aquí En esta cabina A un hombre talentoso A un hombre Que pueda escribir Esos temas Y que a través De un instrumento musical Pueda transmitir Ese sentimiento maravilloso Que a veces Nos pone la piel chinita Nos hace llorar O nos hace recordar Mil cosas Que hemos pasado En nuestra vida No me estoy poniendo No quiero llorar Quisiera Pero no Y me sorprende muchísimo El talento De Jerónimo Sada Porque Es joven Es joven Y Extremadamente talentoso Y yo le pido Por favor A mis Queridos Invitados De honor Miquela Chicuela Miquel Juan José Que merece que nos paremos A darle un aplauso No lo digo Bueno O sea Me pongo de pie Por favor Jerónimo Sada ¿Cómo estás? Bienvenido Hola Hola Estoy abrumado Por la belleza Por la inteligencia Que está en esta mesa Por ustedes Tan importantes Este Mujeres Personajes En la En la industria En la comunicación Con una trayectoria Tan importante Y pues bueno Es para mí Un gran orgullo Y un gran placer Estar hoy Precisamente Acompañado aquí Acompañado aquí De mi De mi Amigo Mi nuevo amigo Pero también Parte de los hombres Es correcto Del clan de los hombres Nombre le puedes decir Tu nombre Juan José Juan José Sí, sí Pero lo iba a decir Por amigo Por hombre Dos hombres Dos mujeres Exactamente En este En este programa Dos hombres Dos mujeres En el programa Del amor Y la amistad Exacto O del amor Y no sé Cómo lo ibas a titular Del amor Amor Amistad Dujuria Deseo Fogosidad Calentura Abrázame Bésame Hazme lo que quieras De lo que sea Estos se van en el amor Jerónimo Tú que eres compositor Tú que eres un chavo Que trae El amor Las emociones A flor de piel Dije Mentí Mentí en lo que dije Al presentar Cuando entramos al bloque De lo de Franco Evita Yo creo que no puedo mentir Yo creo que Cada quien tiene su historia En el amor Entonces Si lo dijiste desde tu corazón Yo creo que es verdad Lo que tú cantas Lo que tú compones Porque Jerónimo Sava Mi querido Este Juan José Él escribe sus temas Y él después se pone A sacar la música Y todo este rollo Yo Mi duda siempre ha sido No sé si sea la tuya El Tienes que estar En desamor O enamorado Para poder componer O cuál es el mood De un compositor Para poder Hacer algo Que te llegue Que buena pregunta Porque casi todos Hablan de desamor Y es como una motivación ¿Qué nos puedes decir? Lo que pasa es que Cada Cada uno No estamos en un cajón Todos los compositores No somos iguales Yo creo que También hay caminos diferentes Cada uno Como nuestras vidas Como cada persona Tenemos una misión Así lo veo yo A lo mejor La tuya es comunicar La tuya también Este Entonces Hay mensajes que dar Hay mensajes que queremos dar Yo en particular Me gusta hablar de todo Pero sobre todo De mandar un mensaje Que sea útil Ay perdón Si quieres Si quieres que sea útil Para bailar Pues una canción Para la fiesta Si quieres una canción Para enamorar Pues una canción romántica La vas a hacer Jero tú eres un hombre Sumamente humilde Sencillo Y te da mucha pena decir Si soy talentoso Y que Pero presume O sea Como es tu mood De repente Para tu componer Que ahorita que estamos En la sala de juntas Que me pareció Extraordinario el tema Del que nos platicaste Que es un tema ¿Cómo se llama? ¿Sabes que? Estuve escuchando Y dices que no crees en el amor Yo no he dicho Que no creo en el amor Lo dijiste hace rato Con Santi Te voy a cantar una canción Que se llama Es mentira Es mentira A ver Es composición tuya Yo solo canto mis canciones Detente los choninos Por favor, ¿ok? O sea Yo solo canto mis canciones Te amo Detente los choninos Please Es mentira Que el amor Deba a doler Eso es mentira Sopas No les vayas a creer Cuando te digan Que aceptes La herida Con resignación Con resignación No es eso El amor Es mentira El dolor Es accidente Y no rutina Hay rosales que ya Nacen sin espinas Elige el jardín Para tu corazón El amor El amor nos pinta alas No nos clava puñaladas Es una bendición Del amor Del amor Del amor no nace llanto Sino sueños Que anhelamos No Sufres por amor Que en cualquier atardecer Cuando comience a llorar Cuando comience a llover Vas a sonreír Y serás feliz Cuando el mismo amor Cuando el mismo amor Que des lo sepas Recibir No te aferres al pasado No discutas No discutas Demasiado No Pierdas la ilusión Que en cualquier atardecer Cuando comience a llover Vas a sonreír Y serás feliz Cuando el mismo amor Que des lo sepas Recibir Es mentira Que el amor deba doler Eso es mentira No les vayas a creer Cuando te digan Que Certe es la herida Con resignación No es eso el amor Black Ay no Wow Había de haber tocado Una fila muy sensible Wow Tú mira los ojos que tienes ¿Qué pasa con Laura? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Amor o desamor? No Ninguna de las dos Yo sé lo que te pasa Lo que me pasó a mí Cuando la vi Por primera vez A ver si estoy equivocando A ver venga chico El hermoso Nos han educado Con que Hay que sufrir O sea Si no sufres No amas Es que esa canción No es de sufrimiento Me sorprendió Y no Y no El amor no es sufrir El amor es aceptar Que Que fue lo que No al final de las letras Sino Un párrafo maravilloso Que tienes Hay mucho que decir del amor Ajá Vamos empezando Diciendo lo que no es No es sufrir No es Hay accidentes Hay accidentes donde sufres Es lo que yo digo El amor es para gozar Para disfrutar Pero Pero cuando no Es recíproco Cuando de repente Se acaba A ver A ver A ver Entonces el asunto aquí es que Creo que eres un terapeuta Tú estás Bueno Es parte Es parte de mi labor Cuando estaban hablando de Y que si hay que estar sufriendo Y las canciones Y bueno Yo Mi intención es Oye Son cosas que yo he vivido Que he pensado Que he sentido Y que he llevado a una canción Entonces La mando al mundo Y si así Si a ti te sirve Para pensar un poquito Para decir Oye sabes que a lo mejor Tienes razón este cuate Este Esa es la terapia Esa es mi trabajo Yo soy médico A ver Médico Compositor Maravilloso Jerónimo Te amo Te adoro Gracias ¿Qué es el amor? Es la fuerza que mueve al mundo Exacto Ok Es la fuerza que mueve al mundo Y el universo Universo Todo gira alrededor del amor ¿Qué es el amor en una? Pueden preguntar ¿Qué es el amor en una pareja? Hombre o mujer No importa el género Pero hombre Es un aceptarse Y un entregarse Y recibirse ¿Cómo eres? En el amor puede existir Una infidelidad Por error Por deseo Por travesura Creo que si puede existir Creo que si puede existir Porque todos nos equivocamos Difícil de contestar Pero bueno No ¿Dónde va a preguntar? Mi hijo Espera Creo que puede existir Porque todos nos equivocamos Pero así como Pero ¿Cómo puedes tú Besar tus labios? Así como una mentira A la mujer que amas Así como una mentira No te vuelve mentirosa Una infidelidad Tampoco te vuelve un infiel Son tropezones ¿Por qué lo hacen? Por errores ¿Por qué te equivocas? Por un error Pero es que no es un error Besar otra boca Ni estar en otro cuerpo No sé si tú nunca Te hayas equivocado En ese sentido Pero No Yo por seguro Que hay muchos que sí Nos hemos equivocado Ah no Yo sé que sí Por eso lo pregunto Pero Si yo me hubiera equivocado Yo jamás preguntaría eso Bueno Entonces eso es lo que pensamos Los hombres Entonces tengo que hacerlo Colega Híjole Es un tema muy difícil Pero Buena Buen balón Hemos bajado el balón No ya Ya me la Venga Ya me la pasó totalmente Quiero escuchar No yo creo que El amor es compromiso Y el compromiso No Para mí no tiene cabida La infidelidad Yo Yo difiero de lo que Se oye muy bonito Pero Con todo respeto Te lo digo Mira qué bonito Se ven ahí Qué bonito Que lo diga Pero mi pregunta es No, no A ver Oye Estamos Estos solteros No, no A ver No entremos No lo rasquemos No Ve la imagen Ve la imagen O sea ¿Cómo te escuchas? No me le puedo traer Captura de pantalla No, bueno No, bueno Oye Pero a ver Se oye muy bonito El bla 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 Déjela ahí por favor Pero dime que es verdad Lo dudo La verdad Yo creo que sí Es verdad El compromiso Pues tiene que ver ¿Nunca has sido infiel En tu vida? Sí Pero Ah, punto Ahora bien Pero a ver Yo creo que Cachete con cachete Pero sí hablando 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 Oye ya me dio un beso Ay, qué Mi amigo O sea Tarjeta amarilla Tarjeta amarilla Cáncer Cáncer igual que yo 22 de junio Ok Mi amigo es súper cariñoso Oh my god Mi amigo es súper cariñoso Muy bien Muy bien Estás genial ahí Estás genial Qué padre Qué padre La que no viene al caso Aplausos Ah, esto ya me dio Ok Tómalo, tómalo, tómalo En resumen ¿Es la verdad lo que dices, mamá? Sí, es la verdad Ay, no te veo No, es que me veo ¿Cómo la tomo? Ay, no Ya, tomarte Me encanta Bueno, a ver Responda la pregunta O sea Bueno, no, yo creo que Digo Él dice que ha sido infiel Ya, él dijo la verdad Pero vaya Pero está siendo honesto Exactamente Eso es lo maravilloso Lo que ningún hombre tiene Está siendo honesto Pues es que No, con todo respeto O sea Es que creo que Él tocó un punto Muy sensible O sea El que ha sido infiel No es infiel Porque el que Ha dicho una mentira No es mentiroso Está fuerte No te puede marcar Está muy fuerte O sea Si tú tienes un compromiso Con una persona Entonces tú eres infiel Porque has sido infiel Tú eres infiel Ya te vamos a marcar Como etiqueta En las relaciones Que he sido infiel Eres infiel Porque tú eres la misma persona O una persona Te puede equivocar Totalmente Entonces No porque te hayas equivocado una vez A ver Eres infiel toda tu vida Ok Ah no Que me tachen de infiel Para toda mi vida O sea Que busques en el escenario Pues es lo que estamos hablando Estamos hablando Estamos hablando del amor Sí que se le vea Así empezamos con el amor Pero luego Como que se clavó Con la infidelidad Porque no A ver ¿Por qué? ¿Por qué te clavaste la infidelidad? No, no es que No es Y con la honestidad De los hombres Mira yo ahorita Actualmente no tengo una relación Tuve una relación De seis años Maravillosa No tengo actualmente Ninguna relación Lo que yo Pero obviamente Mi programa se llama Lo que ellos piensan Y he entrevistado A hombres de veinte años A Hasta Rafael Herreras ¿No? Ay que fue genial Por cierto ¿Mandé? Genial entrevista Sí la verdad Muy buena Que le mando muchos besos A Rafita Entonces De todas las personas Que conozco Independientemente De los que entrevisto Yo soy como que Muy dada A tener más amigos hombres Que mujeres Entonces Sé perfectamente Como piensan Lo que me dicen Lo que veo Y todo Me cuesta un poco De trabajo No por lo que Tal vez igual también Por lo que me sucedió En mi relación anterior Oye ¿Y por qué tienes Más amigos hombres Que mujeres Si los hombres Son bastante deshonestos? Pero es que no Es que son amigos míos Son amigos No ando con ellos Entonces Son una cosa Con una pareja Y otra cosa Con una amiga Claro Una relación ya de amor ¿Y por qué tu pareja No es tu primer amigo? Es lo que yo siempre Me pregunté No Lo que yo siempre Bueno no es mi terapia Disculpen O sea la gente va a decir A mí que me importa La vida de Laura ¿Verdad? O sea No pero no Estamos hablando De la vida Pero tienes toda la razón Bueno sí Yo también es el corazoncito Voy a acuerda Vea la foto No bueno No esta si la toco Esta si la toco Ve no y aparte Ve el corazoncito Ahí está lo máximo Oye Está bien bien Pero estamos olvidando Algo importante creo Mi no Creo No mi compositor No lo estoy olvidando No 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 Ahí te va Estamos hablando del amor Ajá Y no podemos decir que amamos Si no nos amamos a nosotros mismos Para empezar Tenemos que empezar por amar Y si oye muy sencillo Pero no lo es Pero no todo el mundo Y en su vasito lo dice No todo el mundo Se ama así mismo ¿De verdad? No me eches Oye también lo dice mi celular No me eches mi celular Y también el chico Es que sí debe de ser Sí claro Todo lo que toques Agarres y todo Siempre ponle Me amo Me quiero Me todo Exacto Soy maravillosa Aunque la gente de repente te diga No importa O sea bueno tú y tú Ay sí X Bueno y luego El amor Por favor Te lo imploro Es que está muy platicadora Y sí quiero cantar Está para cambiar de tema Nada más dos segundos Si me responden en un segundo Por favor Para ti chico Es la preciosa querida Que eres Que toda la gente te quiere Y que bueno Que hay tentaciones en el medio Y tú lo sabes más que nadie Ok ¿Qué significa el amor? ¿Por qué no caes con quién? ¿Sí caes con quién no? Para mí el amor Es lo más importante Es como dijo Jero Es lo que mueve al mundo Yo soy muy cursi Muy romántica Y ahorita estoy enamorada No tengo pareja Pero estoy enamorada ¿De quién? De ti Del amor De Jero Prefiero mantenerlo personal Pero estoy enamorada ¿De alguien? De alguien Sí No esto sí está muy fuerte No esto No o sea Para que diga la chicuela Eso esto sí Ya está muy heavy Enamorada de alguien Qué bonito Enamorada de alguien ¿Tú? Compromiso Muy No qué fuerte No pero cómo O sea Cómo compromiso Entonces Cuando te enamoras De alguien Te comprometes Mutuamente A respetarse A ser leales A ser condescendientes Muchas cosas O sea Los dos están enamorados No uno de cada uno Sino en su vida No estamos enamorados Por separado Pero no Nos llevamos muy bien Nos llevamos muy bien Somos el mismo Sí Nos llevamos muy bien Somos íntimos Y bueno Hace mucho tiempo Nos veíamos Muy bien Te encanta O sea bueno Me parece maravilloso ¿Por qué te pones roja? No está bien A mí me parece la verdad Yo también estoy enamorada De Yo como la chicuela Lo que dijo la chicuela Lo mismo yo Miqui Ojero ¿Cuál viene? ¿Cuál sigue? Aunque te gastes Perfecto En otros labios Todos los besos Que no puedo Recibir No me molesta Mientras que guardes Dentro de tu alma El más sincero Para mí Yo sé Que estás Viviendo por tu cuenta Otros romances Guau Qué fuerte Cariño mío Lo único Que sí te pido Es que por favor No tardes Sé que tu cuerpo temblará Con otras manos Que estarán enloquecidas Por llevarte hasta el Edén Pero eso nada importará Porque a su tiempo Ya verás Que hay mucho más Entre nosotros Que la piel No estoy dispuesto A malgastar orgasmos Con mil cuerpos más Cuando yo quiero Solamente estar en ti Pero el momento llegará Te encontraré Y me encontrarás Y no habrá día en el que sea Más feliz Viendo la luna Alguna vez Lo dudarás Pero confía en el amor Confía en el amor Y ya verás Mujerón y mozada Qué barbaridad De dónde sale eso De dónde sale todo eso De la vida Del amor De convivir con gente Rica Con gente sensible Pues claro Con mujeres Claro En el sentido romántico Con mujeres Pero también he convivido Con amigos Tengo Tengo varias Relaciones duraderas Varias muy breves Varias más Las más intensas No han sido tan duraderas Y también me han enseñado mucho Pero Pero son las más fuertes Las que más dolor te dejan Ah dolor A ver A ver A ver Otra vez Bueno Vamos a hacer un análisis Aquí el programa Lo que ellos piensan No Lo que Lau piensa Lo que Lau piensa Sería maravilloso Que hicieras eso Terapia con Lau Mi productora Pero bueno Hay mucha Te la van a cortar aquí Con el dolor De las relaciones Yo no tengo dolor Afortunadamente Gracias a Dios Yo no tengo dolor Yo disfruto Disfruto el momento Oye pero también Ay es que me estoy acabando Una canción tuya mucho Ahora si que voy a usar Pero estamos hablando Nada más del amor Que Ay que bonito Y no se que Y también hay un amor Muy intenso Que es el amor De los amantes Exacto Y el tiene una canción Que ojalá Y la quiera compartir Si si Bueno es que Me encanta la imagen Si Laura lo permite Desde luego Bueno es que No es mi programa Es el de Jerónimo Sada Adelante Ay claro Ve Y ves tu corazón De ustedes Otra vez Permíteme hablar por los dos De lo que está pasando De este torbellino en el que estamos atrapados De la pasión a flor de piel Y beso sabor vida De paralizar el reloj Y química explosiva También me he preguntado yo A donde llegaremos Pero mi parte racional Se borra con tus besos Culpable soy de amarte Así Y amarte Me honra Después de ti puedo morir Pues ya viví La gloria Pero quien nos dice Que el amor No es esto El ir y venir De dos cuerpos Que fueron ajenos Pero que sabemos Que en sueños Desde hace ya mucho Nos pertenecemos Dime quien nos dice Que con penetrarnos No sea un acto sagrado Ni tú y yo Sabemos Si el día de mañana Nos robe para siempre un algo El fuego del alma Solo por destino Pues veo a tanta gente Con el corazón tan frío Por eso te pido Que como el tesoro que es Valorar cada instante Porque quien nos dice Quien nos asegura Que haya algo mejor Que ser amantes Con esta si me salgo De la cabina No, no, no No, no Gracias Me permite darte un abrazo Un beso Los dos O sea aparte de que somos amigos Te admiro Te quiero Que barbaridad O sea Que forma de expresar Tus sentimientos Tus vivencias Me imagino que esto Obviamente sale de tu corazón Porque es una experiencia Por supuesto Y no tienes que estar despechado Ni tienes que estar sufriendo Las que casas Son hermosas Exacto Digo cada quien habla De lo que trae en su corazón De como le va a la feria No, muy bonita La verdad que si me conmovió Gracias, gracias Tranquilo Y este Que bueno que la pediste Por nosotros A mi me encanta Oye que va en el 18 O 16 16 Quiero por favor Mira yo te voy a decir una cosa Obviamente Digo si les informo Para que sepan Porque de aquí nos vamos a Festejar Por supuesto Quiero que digas por favor Donde te vas a presentar Donde podemos comprar Este material ya está A la venta Esta apenas va a salir Esta canción apenas va a salir Las anteriores ya están ¿En dónde? Están Las quiero ya ahorita Están en iTunes En Spotify ¿Cómo se llaman por favor? Las tres canciones que cantó Gerónimo Sada son La primera se llama Es mentira La segunda se llama Confía Confía en el amor Y la tercera se llama ¿Quién nos dice? Es que este está en lo máximo Bueno pues La vamos a cantar el 16 De marzo En la cueva De Rodrigo a la cadena Primero Dios Aquí en la Ciudad de México Vamos a estar dando presentaciones Oye te voy a decir una cosa Y les voy a decir una cosa A toda la gente que nos ve Es un agasajo de verdad Dense la oportunidad De poder disfrutar el talento De verdad El talento de Gerónimo Sada Porque es impresionante Usted lo puede estar viendo A través de una televisión Pero si estuviera En el lugar donde estamos Y tenerlo tan cerca Y escucharlo Y sentir su sensibilidad Es de verdad extraordinario Y más que nada Que lo que tú cantas No es al desamor Sino realmente al amor Que no importa de qué forma El cómo seamos El de qué forma estemos Sino que simplemente Lo que importa en esta vida Es darnos amor Sí Y qué bonito Para el Día del Amor y la Amistad Tener amor Que compartir y recibir Y todo Ay Gerónimo Mil gracias No sabes qué bien Me has hecho el día de hoy Ay pues para servirte Y cuando quieras Estoy aquí a tus órdenes Gracias por invitarme Al contrario Es un placer Muchas felicidades Gracias De verdad que es un placer Esta es tu casa Donde te pueden El teléfono No lo de No lo das a mí Pero síganme Síganme por mis redes Gerónimo Sada Gerónimo con J Gerónimo S-A-D-A Ahí estamos en Twitter YouTube Facebook Todo Y estoy amigo del lado Entonces ahí me pueden agregar Maravilloso Bueno por supuesto Mi querida Chicuela Te veo con el ojo Remy Te veo con el ojo Remy Ya a punto como que de llorar Sí me encanta esa canción Sí Yo sé que sí Y sé por qué Bola Don Cuco No 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 sé por qué Porque me imagino Pero independientemente Que vean esto Independiente Qué bárbaro No ya Independiente Te va a enojar El esposo De la señorita No No es esposo No Este Independiente de cualquier cosa Chicuela ha sido un placer Un honor Que has estado con nosotros En este día tan especial Este Gracias por todo Te quiero mucho Te admiro más Y este Y bueno tocando Lo que es el amor Y la amistad También viene mucho Al caso En este caso A ti como mujer Como amiga Te quiero Te amo Te adoro Y mi amistad La vas a tener Hasta que tú quieras Bueno yo Para mí es bien importante Haber estado este día Porque No tengo muchas amigas Me sobran dedos de una mano Y tú eres una de ellas Muchas gracias Gracias preciosa Y qué te puedo decir a ti Hermoso Muchas gracias La va a hacer muchísimo Que no te veía Pero Sabes que siempre Tengo en mi corazón Desde Argentina Estamos pensando en ti Te sigo Y de verdad Te respeto Te admiro Es un placer Estar aquí contigo Y con él también Que es La orden Una persona Que tiene unos sentimientos Impresionantes Vibran muy muy fuertes Y te felicito realmente Porque Te haces muy bien Gracias No te vas a soltar Jero Tengo muchas cositas Que hablar contigo Yo a ti también Te felicito Por tu historia Que es muy bien Gracias Oye pero ¿Dónde te podemos buscar? ¿Es necesario que des tu dirección? ¿O algo de? No también estamos en Facebook Soy tu amigo Soy Juan José Sainz de la masa Ahí este Estamos para lo que se les ofrezca Y este Con mucho gusto Ahí amiguito de Lau Es bueno O sea todos los amiguitos de Lau Síganlos Todos los amiguitos de Lau Tiene como cinco mil Pero bueno Oye voy a poner una página Los amiguitos de Lau Lo que ellos piensan Los amiguitos de Lau Ah está padre Eso es buena idea Eso es buena idea Bueno muchísimas gracias Miguel Chicuela Juan José Miguel Jerónimo Te adoro De verdad No sabes de qué manera Me has hecho entender Algunas cosas O va a suceder algo En cualquier segundo Entonces el momento Hay que disfrutarlo Hay que apreciarlo A la gente que no le han dicho Te quiero O que quieran buscarla Y decirle cualquier cosa Háganlo Eso es maravilloso Entonces bueno Amense Tóquense Cachondense Quiéranse Bésense Y les deseo Lo mejor del mundo Y bueno Y que vive el amor ¿No? Muchísimas gracias Por todo eso Laura Estrada Y eso es lo que ellos piensan Gracias por su atención Lo que ellos piensan Con Laura Estrada Radio TV punto MX Presento Chau Chau